Amigos, bonita noche, esto se llama y dice, es una de mis composiciones, espero que les guste próximamente, con un nuevo ritmo. Hablé con mi corazón, y le dije que todo está perdido. Que también me daba por vencido, se terminó el amor, se acabó. Que el tiempo cura, las heridas, y también el dolor. El honor, el honor, con mi amor. Me dice, que me quiere, como amigo. Y que todo lo vivido entre tú y yo, el tiempo lo terminó. Y vuelvo a buscarte, y no puedo evitarlo. Que diablos, tú me diste, que te sigo adorando. No quiero imaginar, que a otro estés pensando. Porque solo de hacerlo, mi llanto estoy tragando. Y me dices, que nadie muere de amor. Que el tiempo cura, las heridas, y también el dolor. Pero no, con mi amor. Pero no, con mi amor. Hay quedado mis amigos. Hay unos pequeños gallos. Los andamos del mañana. Amén. Amén.